He conquistado mares Nunca es tarde y para el corazón de un nómada Sé que nunca es tarde aunque la vida sea fugaz Te vas y duele tanto, desagio de mi llanto Quizás sea hoy, quizás mañana Digo este es el del mar El de la tristeza y la alegría Dime quien me salva Si se vuelve amargo, respira Dime si es el del mar Este laberinto sin salida El de mi esperanza malherida El consuelo humano de mis lágrimas He oído el grito de una multitud llena de soledad Ojos que me imploran sueños libres como el mar Nunca es tarde y para el bueno de los ángeles Sé que nunca es tarde y que la vida es de verdad Mi corazón de arena Tu lazo entre mis venas Y el duende de mis madrugadas Dime si es el del mar El de la tristeza y la alegría Dime quien me salva Si se vuelve amargo, respira Dime si es el del mar Este laberinto sin salida Este laberinto sin salida El de mi esperanza malherida El consuelo humano de mis lágrimas Dime si es el del mar Dime quien me salva Dime si es el del mar Dime si es el del mar